Largaron el premio Jockey Luis Alfredo Chiquito Bessia. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista, el 16 estira ventaja sobre el 15, gana Terrino por el centro de la pista, el 8 va resuelto, 20 busca la vanguardia por el lado de la pista, el número 5 gana Terrino por el lado, intro de la pista, el 4. Los competidores en los 700 metros, va a haber lucha en la delantera, por el lado de la pista viene dominando, el 16 le va estirando ventaja, al 15 gana Terrino por el lado, intro de la pista, el 10 que va decididamente busca la vanguardia, por el centro de la pista viene corriendo el número 1 y en la larga carga del fondo lo viene haciendo el 3. Los competidores en los 400 metros abiertos, el 16 marca el camino y se busca por el centro de la pista, el 15 viene atropellando por el lado, intro de la pista, el competidor número 10, los competidores descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, afianzado a la vanguardia, el número 16 le tira ventaja al 15 que va decididamente busca la vanguardia, el último sigue el metro de carrera, el 16 marca el camino y se busca y viene atropellando, por dentro el número 15, Paco Metro para el disco, se pone abierto el 16, le tira ventaja al 15 y cruzaron el disco.